La música afecta a nuestro cerebro en cuatro áreas distintas. 1. Emoción. La hormona oxitocina está relacionada a la vinculación que puede existir entre dos personas y puede ser producida por medio del canto. Es por esta razón que un bebé se siente conectado emocionalmente con su madre cuando ella le canta. 2. Escuchar música crea picos de emociones que incrementan la cantidad de dopamina, un neurotransmisor que ayuda a controlar los centros de recompensa y placer del cerebro. Además ayudan a procesar otras emociones como miedo, tristeza, resentimiento y dolor, aun cuando estén presentes a nivel subconsciente. 2. Atención. El escuchar música ayuda al cerebro a anticipar acontecimientos y mantener una mayor atención. Por lo general es mucho más fácil concentrarse con música que no tiene letra o un ritmo movido. 3. Memoria. En un estudio realizado en la Universidad de California en el 2009, se descubrió que existe una parte del cerebro que asocia la música con recuerdos al experimentar momentos emocionales sobresalientes. Es por esta razón que al escuchar cierta canción puede que venga a tu mente alguna etapa o suceso de tu vida que te haya abarcado de sobremanera y con ésta las emociones que sentías en el momento. 4. 4. Aprendizaje y neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad que el cerebro posee para funcionar de forma adecuada luego de algún daño sufrido. La música tiene la habilidad de proporcionar estímulos que construyan nuevos caminos para ayudar al cerebro a renovarse luego de alguna lesión. La música tiene la habilidad de proporcionar el cerebro. La música tiene la habilidad de proporcionar estímulos que construyan nuevos caminos para el cerebro. La música tiene la habilidad de proporcionar estímulos que construyan nuevos caminos para el cerebro. La música tiene la habilidad de proporcionar el cerebro.